Que tenemos este... aquí para la banda Quiero tocar un poco de heavy metal para la nena que está llegando un poco de guitarra a ver si les nota el metal Ríos de sangre Ríos de sangre para el chamino ahorita después de esta cuando la chingamos de una vez que te parece? esta rodita para toda la pandilla es un poco de hard rock con un poco de metal y una mezcla de de rock urbano con molero y un poco de huapachá un poco de huapachoso es una pincha mezcla de todo a ver si agarra la esencia de esta rola queremos presentarles esta rola del primer disco de Marabal salimos el primer disco, se llama Ríos de sangre rocante rocante a vuestra gol ping laub a vuestra efe fracito No es un testigo y está escrito en un gran libro que hizo Dios. Este sí que va gritando y matando, por la tierra vamos a matar. Todo el cambio, todo la muerte, todo el mundo, todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!